Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros como cada fin de semana en una emisión más de su programa Detrás del Área. Yo soy Adrián de la Rosa y gracias por acompañarnos en este sábado 17 de junio, previo a lo que es el Día del Padre. Un saludo para todos los que tienen la dicha de tener a su papá y los que no, pues recordarlo con mucho cariño este y todos los días de nuestras vidas. Hoy particularmente me da mucho gusto que tengamos este programa el día de hoy, ya que tenemos un invitado muy especial con el cual vamos a platicar durante toda esta hora y media de programa para que usted nos pueda acompañar. Guillermo Martínez, ¿cómo estás Memo? Gusto en saludarte. Muy buenas tardes Adrián, es un honor estar aquí y disfrutar de este programa. Al contrario, para mí es un honor porque pues Guillermo ha tenido una trayectoria muy importante en los medios de comunicación aquí en Monterrey y en otras cosas más de las cuales estaremos platicando durante el transcurso del programa. Les recuerdo nuestra vía de comunicación es 2090-3900 para que esté en contacto con nosotros y también a través de nuestras redes sociales en Facebook o en Twitter, búsquenos como Detrás del Área, ahí también puede usted enviarnos sus mensajes. Y también está el Twitter de Memo que es MemoMTZ58. Esa es su cuenta de Twitter para también si quiere aprovechar para preguntarle alguna cosa a Memo, aquí lo vamos a tener durante todo el programa y pues espero que sea de su interés. Y también tenemos algo de música que más al ratito la vamos a ir poniendo porque le pedí a Memo que me hiciera una selección especial. Entonces, más al ratito estaremos escuchando parte de la música que tendremos el día de hoy. A ver Memo, tú, vamos por partes como diría, ya que el destripador, tú eres originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, ¿es así? Sí, yo nací en Ciudad Victoria, Tamaulipas, hace ya casi 59 años. Eso no se dice, oiga, pero sí. No descubra caramba como decía el profesor Pilocho. No, hombre, encantado, muy bien vividos y bien trabajados y sobre todo muy contento de tener tantos amigos, una gran familia y tantas experiencias de trabajo. Claro que muy feliz de cumplir 59. Ahora, tú, bueno, pues eres originario de Ciudad Victoria, tú estudiaste, ¿qué estudiaste tú Memo? Fíjate que yo estudié la licenciatura en Ciencias de la Información, así se llamaba la carrera, en la Universidad de Monterrey. Ok. Y luego hice un par de diplomados en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en el TEC, todos sobre el tema de la mercadotecnia. Ok. Pero básicamente mi formación profesional es la vida, son las experiencias de vida en tantos lugares, ahora sí que como borracho y como cantinero les digo yo, porque me ha tocado estar de los dos lados de la mesa. Uh-huh. Todo alrededor de la mercadotecnia, la comunicación, las ventas, incluso la política. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero a ver, ¿cómo es que tú, bueno, estando ahí en Ciudad Victoria, que pues es una ciudad que siempre ha sido muy tranquila, Ciudad Victoria, yo pues de hecho tengo una vuelta la próxima semana para allá. ¿Cómo es que tomas la decisión de venirte de Ciudad Victoria a estudiar acá a Monterrey? Pues muy fácil. Yo quería salir de Victoria. Para mí era importante acceder a otras experiencias, otros, vamos, otros lugares, otros territorios, diferente cultura. Yo siempre he tenido una gran admiración por la cultura empresarial de Monterrey, por la formación académica. Y con todo respeto, bueno, pues yo sentía que en Victoria la cancha se me hacía chiquita, ¿no? Y tenía yo apenas 15 años. Y busqué salir. Le pedí a mi padre y el apoyo también de mis abuelos. Y, por supuesto, el amor incondicional de mi madre. Y, pues, me salí y me vine a Monterrey a vivir en una casa de asistencias. Como viene tanto estudiante de Tamaulipas a Monterrey, simplemente hablamos ya más de 7 mil estudiantes de educación superior tamaulipecos en las universidades de Monterrey hoy en día. Entonces, me veo reflejado en ese, es como un déjà vu, ¿no? Así me vine yo y le agradezco a Dios la oportunidad de haberme formado fuera de casa porque eso te hace madurar más rápidamente. Fíjate que dijiste algo también que es importante. Tus padres te apoyaron. Tu familia te apoyó. Porque en muchas ocasiones los papás no quieren apoyar ese tipo de decisiones de los hijos de querer emigrar fuera de la casa. Pero muchas veces eso es importante porque ahí viene la ambición del muchacho del crecimiento en lo profesional y que eso con los años se ve que eso te ayudó. El poder, el que no te hubieran limitado por esa parte y poder tener ese crecimiento en tu vida personal. Sí, yo agradezco eso porque en materia de educación mis padres y mis abuelos nunca me dijeron un no. Y creo que eso es fundamental en la vida para que tú puedas crecer. Yo estoy de acuerdo que a veces los jóvenes piden o pedimos, dependiendo la época, cosas que no contribuyen a una formación. Y no estamos conscientes de ello, ¿no? Pero en materia de educación, ahora sí que yo nunca recibí un, este es un gasto, sino siempre se hablaba de inversión, se hablaba de apostar al futuro, de que es el patrimonio que te voy a heredar. O sea, pues dale y dale y dale, son experiencias de vida, pero pues es cuando te sientes más comprometido a no defraudar y tiene que empezar por ti mismo. Si no te defraudas a ti mismo, eres suficientemente capaz de no defraudar a los demás. Ahora, bueno, vienes para acá, para Monterrey, estudias, terminas tu carrera. ¿Cómo llegas a los medios de comunicación aquí en Monterrey? Por una compañera de la Universidad de Monterrey, de la UDEM, compañera de Ciencias de la Información, Luz Aurora Fierro. Donde quiera que esté, le mando un saludo cariñoso y un abrazo. Tengo muchos años de no verla. Pero ella, pues siempre muy entusiasta, estaba haciendo su servicio social con don Héctor Martínez Cavazos. ¿Cómo no? Ahí en Privada Alameda y Espinosa, al lado del canal. Ahí tenía la oficinita, sí. Yo me acuerdo una oficinita que estaba a media cuadra que decía, Producción es Héctor Martínez S.A., me acuerdo que así decía. Así es. Ahí por la que ahora es Privada José Marroquín. Ahora es la Privada Pipo de José Marroquín. Y justamente el nombre por ese gran personaje que fue Pipo, entrañable amigo. Y pues ahí llegué yo con Luz Aurora. Me dijo, fíjate que don Héctor Martínez Cavazos está haciendo un casting porque él ya se siente grande y ya se quiere retirar. En alguna ocasión has escuchado eso. Sí. Y pues no, don Héctor nunca se iba a retirar, ¿verdad? Porque se moría de tristeza. Es lo que sabía hacer y lo hacía muy bien. Sí, cómo no. Y entonces pues don Héctor de repente se raja y dice, bueno Memo, pues sí ganaste el casting, pero no me voy a retirar. ¿Qué te parece si me ayudas a producir o búscate un cronista deportivo? Porque en ese momento el casting era para conductor de televisión, no para cronista deportivo. ¿De qué año estamos hablando? Híjole, estamos hablando de... Yo me recibí en el 81 en Ciencias de la Información y más o menos sería 80. O sea, estaríamos hablando, digo, pensando en tiempos, estamos hablando de que fue recién que debió haber salido Roberto Hernández Jr. Que se fue para el Canal 12 porque él salió en el 80 más o menos. Y estaba también Enrique Salinas Rangel, me acuerdo, y que también... Padre Descanse, un gran amigo. Sí, muy buena persona y que también se va. Y creo que era cuando estaba, no sé si fuiste tú antes de José Juan Martínez o después de José Juan Martínez Chávez. No, el que estaba ahí y sigue siendo un hombre con cara de bebé porque los años no pasan por él. José Manuel... Juan Manuel García. Ah, cómo no. Juan Manuel García. Juan Manuel García El Güero, también un saludo donde este gran amigo. Y estaba Juan Manuel ahí en el noticiero de 7 a 8 y don Héctor tenía el programa de 8 a 9. El de esta mañana. Esta mañana con Héctor Martínez Cavazos, Perla Cecilia Ayala y Memo Martínez. Así es, sí, sí me acuerdo. Perla, de hecho, también muy buena amiga. Ella me tocó estar con ella en Radio Fórmula en su momento cuando estuvo aquí. Muy capaz, muy talentosa y fuimos grandes amigos y compañeros. Entonces, pues don Héctor dice, ahora búscame un cronista deportivo. Y de repente yo digo, pues yo levanté la mano. Dije, ya estoy aquí. Pues ahora pruébeme como cronista deportivo. Bueno, pues mira. A ver, vamos a hacer una pequeña pausa en este momento. Vamos con lo que nos puso Memo. Me pasó unas canciones que dije, son exactamente de las que yo escucho, fíjate. Ahí sí, para que veas que coincidimos muy bien en el gusto. Vamos primero a escuchar Love is in the Air, para que la gente se anime. Sobre todo a la gente que anda para acá, para la carretera nacional, que siempre el tráfico está infame, pero es para que se tranquilicen. Así que vamos a escuchar Love is in the Air. Luego tenemos el corte de las 3.15. Y regresamos aquí en el 89.7 FM de Radio 1. Estamos platicando con Guillermo Martínez, aquí, en Detrás del Área. Vamos a escuchar Love is in the Air. 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 ¡Gracias! 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 El traslado de mercancías de los puertos de Veracruz y Tuxpan y se viaja con mayor seguridad y sin peligro al rebasar transportes lentos Lo bueno cuenta y cuenta mucho Conoce más en www.gov.mx-sct-sct-gobierno-de-la-república Radio UNI 89.7 FM Síguenos en Facebook como Radio TV UNI 3 de la tarde con 17 minutos ya aquí a través del 89.7 FM de Radio UNI Recuerde nuestra vía de comunicación 2090-3900 Estamos a su disposición Y bueno, seguimos platicando aquí con Guillermo Martínez Cualquier comentario, cualquier pregunta que quiera realizar a través de nuestras redes sociales Búsquenos en Facebook y en Twitter como Detrás del Área Y también le paso el WhatsApp por si quiere mandarnos algo ahí 81-1566-4656 Entonces estabas con don Héctor Martínez Y de repente te dice Se ocupa un comentarista deportivo Y levantas la mano y dices Yo mero, a ver Sí, pues igual, ya estaba ahí Y dije, bueno, pues si yo me interesa estar en la televisión Y hacer una carrera en los medios de comunicación Pues por qué no levantar la mano, no pasa nada En ese momento tú no sabes qué tanto sabes Es correcto Entonces hay que jugar vencidas Hay que ver hasta dónde te da No tienes ninguna experiencia profesional Simplemente tú crees que sabes Y crees que puedes Entonces la apuesta sigue siendo la misma a lo largo de la vida Sí Tienes que apostar por ti Así es Y creértela primero tú Sí Entonces tomas la decisión Estamos hablando del 81 81-82 más o menos Estás hablando del 81, sí 81 y entonces ya entras a lo que es algo que Como decía hace un momento Era una parte que se había quedado algo débil en ese momento En el Canal 3 Por la salida de las personas que hablamos hace un momento Está José Juan, perdón, está Juan Manuel García Sí, que él estaba en el noticiero Pero no había más O sea, no teníamos un panel de comentaristas O para hacerle frente a las transmisiones que en aquel tiempo se requerían Y sobre todo Pues tener más caras en el medio deportivo Sí, porque fíjate Si hablamos de ese año Volteando a los demás canales de televisión Bueno, el 28 no tenía nada Es más, todavía ni empezaba No existía Era, apenas estaban con la televisión de la República Mexicana como repetidora Había un senpai luego Sí, es que el Canal 8 Que bueno, ahí lo único era el ingeniero Gun Rossum Que tenía un programa que se llamaba Revista Deportiva Los Miércoles Es cierto Estaba el campeón Alberto Jaramillo Sí Con su programa de Cancha y Diamante Y que ahí empezó un paisano tuyo Paquito Castellanos Paco, sí Que ahí empezó en ese programa Ahí empezó en ese programa Paquito Este, pero era la baraja que había No había mucho Entonces tú entras Ahí en lo que era el Canal 3 Sí Que después fue el 2 y ahora es el 4 Ya movieron todo Y después, oye, nos vemos Te empezamos a ver que estás En las transmisiones de Televisa En los Juegos de Tigres Sí Junto con Alejandro Tobar Y Roberto Hernández Jr Sí, pero no solamente de Tigres Entré a nivel de cancha Por una oportunidad que me dieron en Televisa Guillermo González El productor de deportes allá en México Y Javier González Que era el jefe de eventos especiales Y transmisiones de Televisa El que compraba los mundiales Y las olimpiadas Y de pronto pues me dieron la oportunidad De estar a nivel de cancha Y estábamos aquí en Tigres Y estábamos en Rayados Y estábamos en En ESA Y estábamos en Tampico Con Alejandro Tobar Me tocó ser compañero De cara al mundial del 86 Hicimos todo ese recorrido Esa ruta Para llegar al mundial del 86 Así es Sí, porque en ese tiempo Pues prácticamente Se hicieron equipos de trabajo Que cubrían Yo me acuerdo Equipos de trabajo Que cubrían ciertas zonas del país Con Alejandro Tobar ¿Te tocó En dónde te tocó cubrir con él? No, me tocó En el Azteca Me tocó en ESA Me tocó En Tampico Muchas experiencias Aquí en Tigres Y de pronto Nos llamaban al estudio A Televisa Y hacíamos partidos Que nadie quería hacer Eran el típico Bulgaria Contra México A la una de la mañana Transmisión diferida Sí, sí, sí Como era en ese tiempo La verdad Los consentidos eran Juan Dosal Fernando Schwartz Gerardo Peña Gerardo Peña Heriberto Murrieta El mismo Roberto Hernández Sí, exactamente Porque esos eran los partidos Yo me acuerdo Por ejemplo Recordando un poquito Ese Mundial de México Quien seguía La selección mexicana De fútbol Era Juan Dosal Juan Dosal A donde iba La selección mexicana Iba Juan Dosal Que de hecho Por eso Juan Dosal Viene aquí a Monterrey A narrar ese partido De México Contra Alemania Y que por eso Roberto Hernández Jr. Se fue a México Y le tocó Aquel partido De Argentina Contra Inglaterra Aquel de la mano de Dios Y el gol Que corre desde la media cancha Entonces Era como se manejaba Mucho eso Después Te vas a Victoria Sí, bueno Mi padre es enferma Estás hablando Del año 88 Más menos Sí Mi padre es enferma Tiene un principio de embolia Y el doctor habla conmigo Y pues yo Ni ganas de ir a Victoria No tenía ninguna razón Para ir Yo estaba La verdad Me estaba proyectando Muy bien Me estaba yendo muy bien En mi chamba Profesional Yo era ya Responsable De la gerencia De comunicación Y relaciones públicas De IMSA De Industrias Monterrey Con Santiago Clarión Con Javier García De Anda Que eran mis jefes Ahí entré Por un compadre hoy Andrés Franco Y el Benjas Que después Estuve en política Con él Y yo estaba muy consolidado Ahí Y era el jefe De deportes De Televisa Monterrey Con Gilberto Marcos Entonces tenía Ese par de chambas Y bueno Como estábamos En la juventud Acostumbrados Éramos milusos Daba clases aquí En la facultad De ciencia política Cuando empezó En la calle De Miguel Nieto Allá en el centro Sí, sí Miguel Nieto Y Padre Mier Por ahí más o menos Miguel Nieto Y Tapia Por ahí en el centro Una casona Antigua Una casona De las antiguas Que tenía Muy bonita casa Ahí daba yo La materia De opinión pública En la facultad De ciencias políticas Fui invitado Por Rogelio García Páez Por Arturo Estrada Hoy secretario De educación Un extraordinario amigo Y por Enrique Garza Ramírez Eran las personas Que me invitaron A dar clases Entonces yo completaba El círculo Con todo eso Y antes había sido Reportero del periódico El Norte También con Ramón Alberto Ahí tuve una experiencia También interesante Pero pues tuve que dejar todo Tuve que renunciar a todo Para ir a cuidar a mi padre Porque en ese momento Pensábamos Que ya no iba a haber más Guillermo Martínez Moreno Papá Y pues me fui a trabajar A Tamaulipas Ok A Victoria Estuve un año allá Evidentemente Las condiciones No se dieron Papá nunca se retiró Aguantó vara Y que bueno Porque eso nos permitió Tenerlo muchos años más Pero como Como siempre En la vieja guardia Yo no te voy a dejar Que me desplaces Hasta que me tenga que ir Y no cabemos los dos En la empresa Entonces Gracias por participar Y me quedé sin chamba Me tuve que regresar A Monterrey Bueno pero mira Lo que tu hiciste Digamos En ese momento Es algo Hablando precisamente Por lo que es Mañana el día del padre Que los hijos En un momento De nuestra vida Tenemos que hacer Claro Por responsabilidad Por agradecimiento Porque nos dieron Las armas Y los elementos Para poder ser Lo que somos Actualmente nosotros Y entonces Lo menos que puede uno Hacer en ese momento Es como dicen Con los diez mandamientos Perdón pero no estamos Hablando de religión Pero uno dice Honrarás a tu padre Y a tu madre No y ahí está La prueba es de que Dejé todo Para irme con él Y eso te permite Vivir en paz Eso es muy importante Es un consejo Que yo les doy Un consejo que a mí Me dio un amigo Después ya muchos años Después Papá que ya tiene Nueve años de fallecido Casi diez Después fui Seis meses Prácticamente Todos los viernes En forma ininterrumpida Cuando ya sabíamos Que iba a morir Y fueron las charlas Más deliciosas Que yo disfruté Con mi padre Fueron unas tardeadas Hermosísimas En donde prácticamente Yo le daba la medicina La medicina era La taza de café La charla El platicar de todo Y de nada Y el acompañarlo En su último viaje Que eso te permite Vivir en paz Y es algo que les digo yo Pues se lo digo A mi hermano Se lo digo A los amigos cercanos Si tienes un conflicto Con tu padre Ignóralo Acompáñalo En la recta final De su vida Y verás que no te vas A arrepentir Porque muchas veces Ignoramos eso Y nos quedamos Con ese rencor Y el día que se va El día que parte La experiencia Es muy dolorosa Porque no puedes Conciliar el sueño De algo que pudiste Haber hecho Y el orgullo No te lo permitió Es cierto Es cierto En eso tienes Toda la razón Y por eso Es lo que digo yo Yo digo Voy a hablar Voy a vender algo Que es personal Digo no es la idea Pero por ejemplo Mi papá falleció Cuando yo era muy niño Yo tenía 11 años Y mi papá Yo lo conté El año pasado Lo voy a repetir Y no es por eso Que estoy aquí En Radio Uni Pero mi papá En 1970 Y lo dice un libro De la universidad No lo digo yo Donó el primer Transmisor De Radio Universidad Autónoma De Nuevo León Mi papá Era una persona Que fue muy conocido Aquí en el medio Porque él vendía Partes para radio Y televisión Se llamaba Luciano de la Rosa Betancurto Tenía una tienda Que estaba ubicada En Juárez y Reforma Ahí en el centro De Monterrey Que se llamaba Radio Partes del Norte Y aunque Yo tuve muy poco Mi padre en tiempo El tiempo que estuve con él Era una manera De disfrutar las cosas Porque viajábamos juntos Él iba mucho a México Y entonces yo me iba con él Y por eso se me quedó La cosa de tener Que estar yendo a México Cada que se me ocurre Y el compartir Las cosas con él Sobre todo La parte de formativa Porque mi papá Hizo algo que normalmente No hacen los papás ¿Quieres irte de paseo? A ver, búscame Estas 20 capitales de Europa Si me las encuentras Nos vamos Y tenía 8 años yo Y vámonos a Saltillo A pasear Y vámonos a esto Entonces Ese tipo de formación Que te va dando Ese tipo de ideas Que te va dando Con los años Dices Qué bonito pude disfrutar A mi papá Entonces Mientras lo tengan Mientras lo tengan Disfrútenlo Yo ahorita disfruto Mucho a mi suegro Y mi esposa lo sabe Yo a veces Mi suegro Mi suegro Va a cumplir 81 años Pero tú lo ves Y parece que tiene 60 Pero mis cuñados A veces no lo disfrutan Perdón que lo diga al aire Pero es la verdad A veces no lo disfrutan Y yo a veces me siento con él Nos ponemos a ver el béisbol Le fascina el béisbol Por cierto Tenemos boletos para sultanes Si quieren boletos Ahí les va a contestar Estefi Tenemos boletos Para que llamen Para los sultanes Y nos fascina ver el béisbol Entonces Si pueden aprovechar ese tiempo Vale la pena Vale la pena Porque luego Esa es la enseñanza Que nosotros le dejamos A nuestros hijos De que compartimos Con nuestros padres Compartimos con nuestros padres Y pues obviamente Eso es lo que tenemos Que dejarles Sin duda Que es una lección de vida Y ojalá Que quienes nos estén escuchando Les haga todo el sentido Y que la compren Porque lo que no compras Pues no No genera compromiso Entonces No hay que hacerlo Por receta médica Sino No, no, no Por convicción Exactamente Esa Esa es la idea Bueno Son las 3 de la tarde Con 28 minutos Ya le están llamando Allí Estefi Para los boletos Pero antes de Porque vamos a pasar Con la siguiente canción Que ahí me dejaste Este Porque también es de las que me gustan Oye es que de repente Cuando me pasaste a la selección musical Dije Ay pues son de las que yo pongo también Entonces este Es la edad hombre Ah que pasó Que pasó Bueno es que Es que ahí les va Digo No quiero presumir Digo de la edad Me veo más correteado De lo que estoy Pero en realidad Si te dijera Tengo 46 años Muy bien Lo que pasa es que bien vividos Claro Afortunadamente Y en la vida Pues Digo tengo un hermano Que anduvo con Black Hair Music Cuando empezó Así que imagínate Black Hair Music Así es Y con Bulldog supersónico Así que pues échale Qué buena época Exactamente Entonces de repente Por eso Ponemos ese tipo de música Aquí en el programa Este Y bueno La que seleccionaste De Frankie Valli De My Eyes Adored You Sí Entonces dije No Esa también está un cuñado Es cara Sí Esas son canciones Que difícilmente Las van a poder escuchar En otra parte Pero bueno Simplemente Le recordamos La extraída de comunicación 20903900 Es que estoy dando chance Nada más a que Steffi Termine de atender la llamada Y fíjate una cosa A propósito de esta canción Esta es de las canciones Que se reinventan Así es Porque bueno Está la obra de teatro Exitosísima De los Jersey Boys Así es Sí Muy buena Que de hecho yo la vi La vi en Las Vegas Una vuelta que anduve por ahí Y es extraordinaria Vamos a escucharla Y recuerde que estamos aquí En Detrás del Área A través del 89.7 FM De Radio Uni ¡Gracias! Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla su amiga Lili Delgado Para invitarlos Que nos escuchen A través de los micrófonos Del 89.7 FM De Radio Uni En mi programa Vida Natural En este programa Te vamos a hablar Sobre tu salud integral Sobre dietas Sobre si es importante Desayunar Sobre si es importante Cenar Trataremos temas De tu interés En el ámbito De la salud Espero En Radio Uni Todos los lunes 11 de la mañana A 10 de la mañana Los viernes A las 7 de la mañana De lunes a viernes Sintoniza Radio Uni Porque a esa hora empieza Caminito de la escuela Caminito de la escuela Apurándose a llegar Con Toloncho Y con Cococho La mejor música infantil Del mundo mundial Y del universo universal ¡Chicas! Pon el helicóptero Pon el helicóptero Pon el helicóptero ¡Ay! Acá los Acá los Acá los Acá los Acá los Soy Luis Lozano Y me siento muy feliz Con esta nueva autopista Porque nos ayuda A llegar más rápido A nuestro destino Y a trasladarnos Con seguridad Esta vialidad Nos va a beneficiar A todos Como Luis Lozano Miles de personas Ahora usan La autopista Pirámides Texcoco Que al conectar Con el gran corredor Carretero México-Tuxpan Ahorran mucho tiempo De traslado Y viajan En mejores condiciones Lo bueno cuenta Y cuenta mucho Consulta más información En www.gov.mx-sct S-C-T Gobierno de la República Escuchas X-H-U-N-L Radio UNI 3 de la tarde Con 35 minutos Gracias por continuar Con nosotros Aquí en Detrás del Área Le recuerdo Nuestra vía de comunicación 2090-3900 Y también En Facebook Y en Twitter Búsquenos como Arroba Detrás del Área Le platicaba Aquí ahorita Aquí a M.O. Martínez Que nosotros Somos prácticamente De la generación Del masking tape Porque nosotros Todo lo que pasaba Lo arreglamos Con un pedacito De masking tape O con lo que hubiera Un alambrito O lo que sea Porque Digo hablando De lo que eran Las transmisiones En vivo de fútbol Memo las hizo Para Televisa Como comentarista Yo en un momento dado Las hice Para lo que era Inmedición Para Canal 13 En lo que era La parte técnica Pero oye Que se tronaba Un cable Que se tronaba Un micrófono Pues arregla Le quita Le ponle Era un show Pero salían las cosas Si eran arreglos Sobre la marcha Y la tecnología En aquel tiempo Bueno Eso era lo más avanzado Que había Uy si como no Y así trabajábamos Muy a gusto Pero esta canción Era la de Billy Joel Para hacer la corrección Y nos debes La de Frankie Valli Ahorita la ponemos La de Frankie Valli No te apures No no Si te lo que Es que el público De estar en este momento Pensando bueno Se les cruzaron los cables Si se me cruzaron Y no lo parcharon Con más gente Exactamente Bueno A ver Memo Entonces Ya cuando regresas Acá a Monterrey Estamos hablando Del 90 Ya hablando Para acá Dices que vas Y vienes Ves a tu papá Y lo sigues viendo Afortunadamente Ya murió Si si pero Estamos hablando De que en esa época En esa época si En esa época si Vas y vienes A Victoria Y bueno Ya estas aquí En Monterrey Fíjate que comentaste algo De que estuviste También trabajando En el sector privado En lo que era Industrias Monterrey Hay mucha gente Que cree Que por el hecho De estar en un micrófono O salir en la tele Gana uno Los miles de millones De pesos Y no es así O sea Yo creo que ya La gente Cada día lo entiende más Antes no Al principio Cuando salíamos En la tele Pensaban que Porque salíamos Con un saquito Más o menos bueno O una buena corbata Pensaban que Nos pagaban muchísimo La verdad es que no Le invertíamos Demasiado A la ropa Para poder estar Presentables Porque era Parte de la presentación Hoy tú sabes Aparecemos ya Hasta con una Una playera O los grandes Influencers Al contrario Es todo Fuera de protocolo Lo que importa es El impacto Que generas En la sociedad A través de las redes Sociales Y a través de De todo esto Que hoy Vino a transformar Si fuera Fútbol Yo le llamaría Un cambio de juego Sí, sí, sí Porque Anteriormente Si hablamos Del dial En la televisión Hablando de Entre ochentas Y noventas Pues era Bueno, el canal Tres luego se movió Al dos Pero era Dos, cuatro, seis, ocho Diez, doce Y veintiocho Y se acabó Y el veintiocho Te salías A la otra frecuencia Sí, te escribiste Al UHF Tienes que mover La perilla de abajo Así es Tienes que mover La perilla de abajo Y era manual Y era Crack, crack Exactamente Entonces Era diferente A como es ahora Que ahora Que el 1.1 El 1.2 Y el 2.1 Y el 3.1 Y el 4.1 Ya no sabes Por dónde va Sí, sí, sí O sea Y aparte Los sistemas de cable Que a partir De los noventas De mediados de noventas Sobre todo aquí en Monterrey Empezó a expandirse Y los sistemas satelitales Que empezaron a llegar Entonces ya cambia Esa perspectiva Que había De los medios de comunicación Pero volvemos al punto No Porque por ejemplo De hecho Te mando saludos Porque platiqué con el Toño Nelly Te mando saludos Ah, mira Mi tres veces compadre Anda en Laredo ahorita Este La próxima semana Va a estar él aquí Muy bien Va a estar aquí Toño Pero Toño yo me acuerdo Que hubo una época En el noventa y dos Que andaba trabajando En CITSA Él estuvo trabajando ahí Mira Aparte de haber estado Después de que sale De Multimedios Que salió un tiempo Y luego estuvo por ahí En CITSA Y luego regresa A Televisa Monterrey Eso lo vamos a platicar La próxima semana Con Toño Nelly Pero, o sea Tenías que hacer Otra actividad O sea, no necesariamente Toño yo me lo llevo A IMSA Ah, sí Trabaja conmigo en IMSA Como jefe de publicidad Ah, muy bien Y Toño es Justamente No sé Te lo va a platicar La semana próxima Pero Toño llega conmigo Porque un día Gilberto Marcos Da una conferencia En el TEC Ok Y se levanta un joven Y dice Oiga ¿Por qué a los chavos No nos dan oportunidad En la televisión? Y entonces Gilberto Le dice ¿Cómo? ¿Y tú quieres hacer televisión? Sí, quiero hacer algo De deportes Le dice Toño Nelly Bueno Te presentas mañana Con Memo Martínez El jefe de deportes De Televisa Y ahí empieza la carrera De Toño Nelly Eso fue en el año De 1900 Estamos hablando 80 y Yo creo que 80 No Yo creo que Sí, 87 88 Por ahí Por ahí llega Toño conmigo Y empieza a trabajar En el área de deportes De Televisa Monterrey Oye Antes de continuar Tenemos una llamada Telefónica en este momento Ay, se cortó la llamada A ver si puedes Volver a entrar Bueno, ahorita Pero aparte de Toño Nelly También estaba Luis Urbiola Luis también arranca conmigo Sí Y otros chavos Porque arrancamos nosotros Lo que es hoy La gran estación de radio De la RG La Deportiva Que atinadamente Proyectó Roberto Hernández Jr Arrancó con nosotros Arrancó con Rubén Hernández Como director de radio De Multimedios Y conmigo Yo era el director De esa estación Y empezamos a llamar A diferentes personajes Estuvo Manuel Rivera Hablando de toros Estaba Chavana Luis Urbiola Toño Nelly Así empezó Ah, este muchacho El hermano de Eduardo Vélez Rafa Vélez Hablando de tenis Ok Hacíamos ahí Empezábamos a proyectar La estación Y estaba Ramiro Garza Que era el gran El gran cerebro De esa estación Don Ramiro Garza Gran personaje De la radio Indiscutible El gurudo de la radio Así es Así, simple y simple Él fue el que nos dio En esos primeros pasos Lamentablemente Yo no me pude quedar Porque ahora sí Que había que producir Un poquito de billetes Era necesario En la familia Y me fui 100% Y ahí es cuando Le dan la vuelta Y viene Roberto Y hace una extraordinaria Labor en RG La Deportiva Que bueno Pues hasta la fecha Es la estación Que digo Hay que reconocerlo Pues es el punto Marca la agenda Sí, es el parámetro Que hay aquí En nuestra ciudad Y que bueno La gente La sigue escuchando Habrá gente Que pueda estar de acuerdo O no con el estilo La controversia Es parte de liderazgo Y es parte De desarrollar una marca Si no hay controversia No existe Me decían que Roberto Estaba un poco enfermo Sí, sí Hay algo de eso Le mandamos un saludo Claro que sí Y hablando de saludos Te tengo en la línea telefónica A alguien que te quiere saludar Que está en Torreón Ah El señor Alejandro Tobar ¿Cómo está señor Tobar? Hola Adrián Buenas tardes Y aquí tengo Aquí tengo a Memo Martínez Que quieres Uh, qué gusto Qué gusto Un abrazo muy cariñoso Que lo está escuchando Mi querido Gracias, gracias Mi querido Alejandro Hola hermano querido Me estoy dando un abrazo Muy cariñoso Fíjense que La razón por la que De hecho estuvimos estableciendo Alguna comunicación Por correo electrónico Para poder platicar con él Más adelante Pero quise que en esta ocasión El señor Tobar Platicara un poco con nosotros Sobre todo en el tiempo En el que tú Precisamente comentabas Hace un momento Del tiempo que estuvieron Trabajando juntos en Televisa Ah, sí Fue muy grato Fuimos grandes compañeros De viaje Compañeros de crónica Y compañeros de vida Sí, cómo no Sí, sí, sí Y además de un suceso Extraordinario Un viaje de México A Tampico Que estábamos comiendo Y tomando cerveza Y de repente Si fuera niño Y diera caricaturas Pero es que La vida se nos fue En un minuto Y regresó En un minuto Sí, sí, sí Y eso lo recuerdo yo Más que las acciones Y los detalles del fútbol Claro Porque eso hermana más A la gente Con Con las personas Porque el fútbol Va y viene Y los jugadores Y los entrenadores Van y vienen Los jugadores Y los entrenadores Son como agua del río Que va pasando Y nosotros quedamos Adrián Así es Sí, y de hecho Es algo que vamos a platicar Con Memo Un poco más adelante Porque ahora Tenemos que ver El deporte Porque hay una pregunta Que hizo Memo Muy interesante En Twitter El día de ayer El deporte como espectáculo O el espectáculo Como deporte Ah, cierto, cierto Tiene razón Entonces De eso vamos a platicar Un poco más adelante Le contaba Memo Que usted actualmente Escribe en el siglo de Torreón Bueno, es solamente Una colaboración De una columna semanal Así es Me hicieron esa invitación Y yo lo hago Pero yo soy Yo soy docente Yo soy maestro universitario ¿En dónde está dando clases? En la UAD Universidad Autónoma De Durango Muy bien ¿Y de qué está dando clases Para saber hoy? Ah, de comunicación, claro Ah, muy bien Sí, sí Y obviamente Pues sigue con este gusto Digo, es el mismo gusto Y la pasión por el deporte Pero desde otro nivel Sí, sí Porque ya no tengo micrófono Ya no tengo pluma Ya no tengo Más que una Una visión Quizá Demasiado amplia Y a veces demasiado aburrida Pero Pero ya no Con la misma pasión De todo el tiempo Lo que sí Lo que sí te puedo decir Es que Memo y yo Y lo digo abiertamente A la gente Que nos escucha Establecimos un 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 formato Un formato Porque generalmente Los cronistas En Monterrey Llegaban a saludar A todo mundo Y así como artistas O como toreos Iban presentándose Y llegaban a la cabina Y les llevaban La alineación Ahí a donde estaban Y iban a anunciar No Memo y tu servidor Andábamos desde una hora Antes En el vestidor Amigo mío Ah Y entonces usted Se llama Arturo Bricio Cártez Sí Soy abogado Por la Universidad Autónoma De México Y además de eso Soy delegado De esto y esto Y tal y tal Y cual y cual Entonces cuando ya Estábamos en En la narración Era El licenciado Bricio Está marcando penal En este momento Para los tigres Porque es inobjetable La falta de fulano Pero teníamos ya Una tarea de reportero Ahora querido Adrián Los reporteros Ya no existen Ahora existen Nada más Los patrones Y la gente Piensa que está La vida Y el periodismo Inscrito En las pantallas De las computadoras Cuando La vida Y el periodismo Está En los vestidores En la cancha Y en la calle En eso si tiene Toda la razón Yo estoy Totalmente de acuerdo Esa Esa chamba La hacíamos Por sistema Y agrégale Alejandro Que entre nosotros Como equipo De trabajo Jamás tuvimos Un celo Eso que hoy Es muy común Quién abre Quién cierra Y por qué abres tú Y que la cámara Que la cámara Me tome a mí Porque no podemos salir Los dos a cuadro Al mismo tiempo Todo ese vedetismo Que hoy Parece normal Nosotros rompimos Con todo eso Yo lo recuerdo Y era un trato De caballeros Y de hermanos Y así como Viajábamos por avión Viajábamos por tierra Y tú agarrabas El volante Dos horas Y luego yo Otras dos horas Oye Adrián Pero aparte Otro gesto De ahora De lo que te refieres De eso Es esto Memo y yo Usamos lentes Y los usamos Desde hace Cien años Bueno si de hecho Aquí lo estoy viendo A Memo Habíamos siempre Con lentes Y ahora Todos usan lentes Pero en frente De la cámara Se los quitan Tal vez porque Pertenecen a la raza Aria Y quieren que se les vean Sus ojos azules Completos Y sobre todo Con un aura De espiritualismo Bueno Son cosas Todos te quitan los lentes ¿Te has dado cuenta de eso? Sí, sí Bueno Algunos sí Salvo Te refieres a los lentes oscuros ¿Verdad? No, no, no Los lentes Los lentes Que se usan normalmente Yo sé Cuando se están trabajando Mientras sales a la cámara Sin lentes Uff Yo voy a decir Uno que sí lo he visto Que sí lo hace Porque bueno Yo veo a José Ramón Fernández José Ramón Bueno ya se pone sus lentes Pero por ejemplo Roberto Gómez Junco De repente se pone los lentes Porque no le David Faites Donde de repente Agarra los lentes Y se los pone Porque no ve bien O sea Hay gente que sí De plana hace eso O sea Se quitan los lentes Y luego se los ponen Yo sí lo he visto Es bien fácil Póngase unos bifocales Y ya se acaban Sí, asunto arreglado Si no pónganse Oye, como gente De repente Se los quita Y se los pone Y se le olvida Y cuando ya está hablando Ya los tiene puestos Y se le olvida Que no se los quitó Sí, suele suceder Suele suceder Bueno, don Alejandro Pues me da gusto saludarlo La idea era que pudiera Platicar un poquito Con nosotros Aquí con Memo Aprovechando que está Pero tenemos pendiente Una charla usted y yo Así que en próximos días Nos ponemos de acuerdo Es más A lo mejor Tengo una vuelta a Torreón Si es así Lo busco Y ya platicamos Ahí en persona Para tener la charla Para el programa Ok Ahí por favor Le das mis datos A Memo Y les mando un abrazo Al contrario Don Alejandro Muchísimas gracias Y aquí Memo También le mando el saludo Memo Fuerte abrazo Mi querido Alejandro Que esté bien la familia Y pronto te contacto Aquí me van a pasar Todos los datos Para que reencontremos Y reconquistemos Esa bella amistad Gracias Buen día Buen día don Alejandro Gracias Bueno Son las 3 de la tarde Con 49 minutos Ahora sí vamos a escucharla De Frankie Vale Creo que es la que sigue Este Recuerde que estamos En el 89.7 FM De Radio Uni Está de invitado Con nosotros Platicando el día de hoy Memo Martínez Esto es Detrás del Área ¡Gracias! Gracias. 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 Te espero. Teléfono en cabina 2090-3900. Teléfono en cabina 2090-3900. Radio Uni. Tres de la tarde con cincuenta y cuatro minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Detrás del Área. Pues un gusto haber platicado con Alejandro. La verdad es una persona. Yo lo veía, a mí me tocó nada más una vez estar en el palco, fíjate, un día Hernán y Rubén Polendo me pidieron que me fuera al palco de transmisión en un partido de Tigres. Hernán Alvear. Hernán Alvear, un saludo a Hernán donde quiera que esté, y Polendo, de hecho platiqué con él hace unos días. Entonces el palco no estaba donde está ahora el palco arriba, el palco estaba arribita de la zona de plateas, ahí era donde estaba el palco. Y me acuerdo que llegó Alejandro platicando muy dicharachero, muy todo, y una voz muy potente para narrar, la gente que estaba aquí abajo en el palco, de repente volteaba y Alejandro casi casi le decía, vea la repetición, casi casi le volteaba el monitor, mire, véala. O sea, una persona muy agradable con la gente, muy todo, y según me dice, pues él tiene muchos recuerdos del tiempo que él venía aquí a Monterrey. Así que pues, por eso quisimos platicar con él. Muchas gracias, un gran recuerdo, un gran amigo y una... Entrañable amistad que me unió por tantos años como compañeros de trabajo y de viajes. Y ahorita te paso los datos de Alejandro. Bueno, a ver, después de que estuviste en la iniciativa privada, de repente andabas de presidente de Tigres. ¿Cómo fue eso? Bueno, pero ahí también fue como IP. Ok, sí, porque fue el cambio de... El primer presidente de Tigres de la IP fue Pepe Domene. Así es. Y el segundo fui yo. Entonces, a mí me contactan. Yo estaba en Los Pinos trabajando para Ernesto Cedillo y para Líbano Sainz. Ok. Estaba haciendo comunicación para los estados. Y de pronto un headhunter, José Luis Carrillo, que trabajaba para Cemex, me habla por teléfono a mi celular y me dice, Oye, no me conoces, pero dame la oportunidad de hacerte un planteamiento. Estás en una terna para ser considerado posible presidente ejecutivo de Tigres. La terna era de cinco, es una terna muy especial. Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces yo le dije, estoy de acuerdo en participar en la elección, porque si no resulto, no me gustaría que el presidente Ernesto Cedillo y Líbano Sainz, su secretario particular y gran jefe del gabinete, se enteren de que yo anduve en este rollo y pues bueno, como que es despreciar al águila. En aquel tiempo era más complicado. Sí, 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 así es. Entonces yo decidí participar y en la recta final, tanto Carlos Salazar Lomelín, a quien admiro y respeto como un gran ejecutivo y un gran empresario, y como jefe, yo aprendí mucho de Carlos, él decidió por mí y Pepe González Ornelas también, estaba en ese mismo equipo de FEMSA. Y del otro lado de los jefes eran Pepe Domene y Bernardo Zambrano, a quienes también recuerdo con mucho afecto. Pero ellos traen ahí un pique especial, Pepe y Bernardo, y que no se ponían de acuerdo entre ellos y nos perjudicaba mucho en el manejo del consejo y de la chamba de tigres. Pero en ese momento pues votan por mí, me traen, dejo el águila, me salgo como siempre lo he hecho, dando la mano. Y como les digo yo a mis hijos, siempre cierren bien. Cada capítulo, cada círculo, ciérrenlo de la mejor manera, porque no saben dónde se van a volver a encontrar a esas personas o a esas oportunidades. Y si no, que queda un buen recuerdo. Entonces, pues ya llego a Tigres y pues vivo una de las etapas más hermosas de mi vida profesional. Y recuerdo cosas muy bellas de esa época. Lamentablemente fueron apenas casi dos años, no hubo oportunidad de hacer un poquito más de carrera. Los planes estaban ahí. Hicimos cosas muy bellas como, por ejemplo, la Expo Tigres, que nunca más se volvió a hacer. Hicimos la contratación mexicana más importante de la historia. Me refiero a Luis Hernández, el matador, que vino del Mundial de Francia nada más anotando cuatro goles, cosa que no ha vuelto a ser ningún mexicano en todas las Copas del Mundo. Vendimos los primeros 12.500 abonos con Luis. Hicimos capitán del equipo Joaquín del Olmo, que también hizo toda una época. Ese era mi proyecto de director técnico para más adelante. En fin, conformamos un equipo que empezó a vender la marca. Ahí empezó a nacer la marca Tigres, que era una marca muy localita. Digo, guardando todo el respeto y el cariño a Don Carlos Miloc, a Tomás Boy, a Barbadillo, a Mantegaza, a Batocletti, que fue mi técnico, una gran persona, un gran entrenador. Osvaldo, le mando un fuerte abrazo. Pero bueno, el equipo no dejaba de ser un equipo regional local. Hoy Tigres es lo que vemos a lo largo de estos años y gracias al trabajo de la Universidad Autónoma de Nuevo León y al trabajo de empresas como Cemex, como FEMSA y de todo lo que ha sucedido a lo largo del camino. Porque ha sido una tremenda labor para que hoy Tigres esté posicionado como una de las marcas más atractivas del fútbol mexicano. Ahora, en ese tiempo que tú entras, precisamente acabas de tocar un punto interesante. Fue un año después de que Tigres regresa a Primera División. Sí, sube con Pepe Domene. Así es. Y que era el momento de la transición de que la Universidad Autónoma de Nuevo León cede mediante un comodato, ¿es así? Es un comodato que firmó el rector, entonces rector, Reyes Tamés. Y participó también el gobernador Benjamín Clarión, Reyes Retana, hoy mi compadre. Y bueno, el comodato lo toman FEMSA y Cemex, Cemex y FEMSA, porque se requería meterle muchos recursos al club. El club se había sostenido en Segunda División, en aquel tiempo, hoy División de Ascenso, o Primera A, como alguna vez se le llamó, pero se sostuvo con la misma nómina, con los mismos jugadores y con el mismo estadio lleno para poder regresar a la Primera División. Así es. Y en ese tiempo, como tú bien lo mencionas, como se requería muchos recursos, por eso de hecho es el nombre de Sinergia Deportiva, porque eran FEMSA y Cemex. Sí. Solo que cuando en el 2000, la Secretaría de Hacienda, después de que toma el control del equipo de club de fútbol Monterrey, le permiten a FEMSA el manejar lo que es el club de fútbol Monterrey mientras se arreglaba la situación legal y todo lo demás, pues FEMSA lo que hace es que deja Sinergia y pues le deja el barco completo a Cemex en cuanto a lo que es el equipo de Tigres. Por eso digamos que quedó esa separación ya de que los de Tigres son los de Cemex y los de Monterrey son los de FEMSA, pero en realidad los dos empezaron juntos en lo que fue el proyecto de Tigres y después ya cada quien tomó su camino. Sí, hubo una administración de transición, se le puede llamar, con Beto Botello y con Raúl Pérez Salinas y con un auditor de la Secretaría de Hacienda que vino aquí para... tenían intervenido el equipo. El último presidente fue Guillermo de Hoyos, cuando ya Jorge Lankenau tuvo los problemas legales que tuvo y entonces finalmente hubo una transición y ahí Beto Botello fue el presidente, ahí me lo topé yo en algunos clásicos siendo presidente yo de Tigres. Muy bien. Y luego ya viene la parte donde FEMSA asume la responsabilidad y toda esta historia donde juega un papel fundamental Pepe González Ornelas. Así es. Y aparte acabas de decir algo que es muy importante. Muchas veces el problema que hay con los equipos aquí, tanto Tigres como Rayados, es que a veces lo manejamos como una marca muy localita. Yo a veces, no sé cuál sea tu criterio en este caso, pero yo digo, estar pensando en toda la temporada nada más por ver si le ganas al clásico, es como cuando dices, el de quinto A contra el de quinto B y ya ganamos y ya la hicimos, cuando en realidad tú estás participando en una competencia no para ganar el clásico, sino para ser campeón de la competencia. Pero desafortunadamente luego se queda mucho eso en la gente de que, ah, pues les ganamos el clásico. Y yo creo que ese no debería ser el objetivo. No, es una visión muy limitada que ya no vale. Hace 20 años tú decías, gana el clásico y salvas el torneo, y no te corren como técnico. Hoy el clásico es obligado a ganarlo, y si no lo ganas, pues más vale que ganes un campeonato. Y si no ganas el campeonato, pues gana el de copa. Y si no ganas el de copa, métete a la CONCACAF. Y si no ganas CONCACAF, busca llegar al Mundial de Clubes. Ya cambió la óptica. Así es, sí, ya es una cosa muy distinta. Bueno, son las 4 de la tarde con 3 minutos. Vamos con la siguiente canción, que no me acuerdo cuál es, porque por ahí la... Es que de repente pasé la lista ahí, pero bueno, vamos con la que sí. Vamos a dejarlo así. Todas están muy buenas. Sí, todas son selección de Memo Martínez, pues claro que todas están buenas. Y tiene una historia cada una. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar esto y regresamos con más, aquí en Detrás del Área. Gracias. Gracias. 4 de la tarde con 6 minutos, que se nos está yendo el programa como agua. Y de antemano agradeciéndole aquí a Memo Martínez, que está con nosotros, porque en realidad la plática es muy interesante de muchos temas, la verdad. Fíjate que ahorita antes de entrar aquí, le estaba comentando a Memo lo que pasa con la televisión. Bueno, en el 89-90, el que venía el productor, Isidro Rodríguez en Paz Descanse, que siempre lo tengo como si fuera mi segundo papá. Yo me acuerdo que él llegaba con el cheque de lo que se pagaba de derechos de televisión, que se pagaban por juego. No era ni siquiera de que se hacían contratos anuales, sino que se pagaba por juego. Y llegaba con un cheque a Roberto Chapa y le decía, tenga señor, aquí está el pago del partido de hoy. 7,500 pesos era lo que se pagaba por partido en el 89-90. Ahorita las cantidades que se pagan son descomunales en el fútbol. Pero quiero pensar que en parte también sirvió en aquel tiempo, tú recordarás cuando Emilio Maurer intentó el que se juntaran los derechos en bloque para tratar de que se contratara, aunque en realidad el pleito era con Televisa, la verdad, porque ahí fue el famoso 18-2, de que todos acá, menos América y Necaxa. Pero eso ayudó un poco a que se revaloraran los derechos de televisión. Ahorita ya lo que se paga son cantidades inimaginables. Sí, son cantidades que... Pues es mucho dinero y es poco, porque armar equipos hoy también es muy costoso. Entonces es una derivación. Pero el punto medular es el contenido. Estimado Adrián, el punto que manda es el contenido. Si tú tienes un espectáculo con un equipo que te da rating, que te da liguilla, que te la asegura prácticamente, entonces la apuesta es mucho más segura. Los esquemas que yo pagaba cuando fui director de negocios de fútbol de Grupo Salinas, con Ricardo Salinas Pliego y con el grupo, me tocó, después de que salí de Tigres, me fui a trabajar con ellos, fui siete años director de ventas gobierno y negocios de fútbol. Y ahí yo manejaba los contratos y las negociaciones con los equipos de TV Azteca. O sea, los ocho de Azteca me tocaban a mí y el compartir la selección nacional, aunque fueran de una manera no muy equitativa, 66% Televisa, 33% Azteca. Y los esquemas eran, pagabas una base por el torneo regular y después pagabas conforme el partido de liguilla te fuera dando. Así es. Por ejemplo, si te daba octavos de final, te pagabas 50 mil dólares más. Si te daba cuartos de final, pagabas 100 mil dólares más. Y en aquel tiempo nosotros empezamos a switchar todos los contratos de dólares a pesos, porque así lo requería la situación financiera de la compañía. Pero sí, había equipos que terminabas en números rojos y al siguiente año, o si negociabas por dos años, a los siguientes dos años tenías que revisarlo con ellos desde el punto de vista de negocio, daba o no daba. Entonces tú tenías el contenido o no lo tenías. Y cuando equipos que sí te daban, bueno, te exigían más. Y me pasó con el Pachuca, ahí fue donde hice una gran amistad con Chuy Martínez. Yo conozco a Chuy en el 99, y ahí es el primer campeonato del Pachuca, con aquel gol de Glaría en el Estadio Azulgrana, que por cierto, ahí Javier Aguirre era el técnico. Y bueno, en ese campeonato nos empieza a demostrar que los equipos llamados chicos también podrían ser grandes. Y ahí crece Pachuca, crece Santos, nos crece Monarcas, Morelia. Y es toda una época que nos tocó muy bella, porque esos equipos llegaron a ser campeones y eran equipos que nos costaban mucho menos que Guadalajara, que América, que Cruz Azul, que Pumas. Sí. Ahora, fíjate, yo me acuerdo que también en ese tiempo, ahorita que hablas tú de esa parte de Grupo Salinas, tú, tengo entendido que tú participaste en esa negociación donde algunos partidos ya empezaron a pasar solo por sistema satelital, solo por Sky. Sí, la parte de Azteca nace conmigo. Por cierto, me cuesta una discusión fuerte con José Ramón Fernández. Era lo que te iba a decir. Y bueno, pues finalmente ganó la empresa. O sea, ganó Ricardo Salinas Pliego, porque ese era el mandato que yo tenía del consejo. El consejo me dijo, ya no podemos pagar tanto dinero a los clubes a menos que traigas dinero de otro lado. Entonces yo tenía pláticas con el director general de Sky en aquel tiempo, Cristóbal Rugama, que en paz descanse. Y Cristóbal me dijo, ¿a qué no te atreves? Y le digo, no, pues si hay condiciones financieras para que así sea, yo como hombre de negocios te digo que sí, yo no vengo aquí ni como cronista deportivo, ni vengo, vamos, con la bandera y la porra y la matraca. O sea, vengo a hablar de negocios y era la parte que me tocaba hacerlo. Entonces yo cuando vendo los primeros seis millones de dólares de un paquete de partidos, vengo con Ricardo Salinas Pliego y le digo, aquí está el contrato, el cheque lo dan en 30 días, si estás de acuerdo. Me dijo, fírmalo y va para adelante. José Ramón se me echa encima, me dice, yo nunca voy a narrar para Televisa, porque Sky es Televisa. Le dije, no, en el contrato no estoy comprometiendo que narres tú ni que narre ningún comentarista en específico. Los partidos tú pones la alineación de los comentaristas, pero en los negocios mando yo, porque esa confianza la tengo de parte de Ricardo Salinas. Entonces yo no me meto contigo, no te metas conmigo. Y somos grandes amigos. Finalmente nos tocó, por ejemplo, el Mundial de Alemania en el 2006, me tocó ir a cuidarlo porque andaba ya en problemas de salud. Pero en fin, son anécdotas y trajimos los primeros seis millones de dólares de Sky y luego vino Telemundo y luego SPN y lo que están viendo hoy. Es parte de eso precisamente. O sea, porque digamos que el origen fue contigo, porque si alguien es una persona que ha sido reacia toda su vida, de hecho él tronó el convenio que tenía cuando estaba en Grupo Asir porque estaba nada más la amenaza de que Televisa quería comprar Grupo Asir y José Ramón dijo, yo saco el programa, no me sigo ahí. Pero fíjate que no es congruente con la forma de hacerlo público a cómo se comporta internamente. Después tuve una muy buena amistad con Guillermo Cañedo White, el hijo de Don Guillermo Cañedo. Y Memo Cañedo y yo, Tocayo, Tocayo, nos intercambiábamos libros de fútbol, le hicimos grandes cosas, vamos, de negocios para las compañías, él del lado de Televisa y yo del lado de Azteca. Y un día invito a comer a José Ramón porque me dice, es que yo admiré mucho a Don Guillermo Cañedo. Sí. Le digo, bueno, te invito a comer con su hijo, con Memo Cañedo White. De veras, sí, vamos. Bueno, se la pasó las dos horas de la comida adulando a la familia Cañedo, admirando a Don Guillermo y hablando bien de Guillermo Cañedo White diciendo que él estaba ahí, que era congruente y que la verdad es que yo le decía a José Ramón, tan fácil que es comportarse como caballero. Exactamente. Y tu liderazgo y tu popularidad nadie la toca. José Ramón es un ícono del periodismo deportivo. Para mí es el gran líder del periodismo deportivo de este país. Tengo anécdotas bellísimas de cuando nace su hija, ya en su segundo matrimonio. Me tocó con su hijo, José Ramón, recibirlo en mi oficina en Azteca, darle unos consejos cuando andaba dando de tumbos que se iba a otro lado. Y bueno, me pidió José Ramón, papá, oye, habla con mi hijo, oriéntalo. Hay una gran relación. Pero sí, a veces el orgullo le ganaba a mi querido José Ramón. Sí, no, es que eso es algo que siempre... Genio y figura. Sí, sí, definitivamente. Bueno, 4 de la tarde con 14, casi 15 minutos. Vamos a la pausa. Luego tenemos otro tema musical. No, porque de hecho es el de Father and Son. ¿Felicidades? Ese por eso lo dejé para ahorita con Cat Stevens. Y vamos con el corte, vamos con la música. Y luego regresamos a continuar platicando aquí con Nuevo Martínez a través del 89.7 FM de Radio Uni. Esto es Detrás del Área. Gracias. 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 La tarde con 20 minutos aquí a través del 89.7 FM en Radio Uni. Le recuerdo la vía de comunicación aquí en Detrás del Área es 20 90 39 00. A ver Memo seguimos platicando con Memo Martínez para que no se nos pase ya estamos hecho en la parte final del programa ahorita platicamos de esto de lo que es el deporte como espectáculo o el espectáculo como deporte pero desafortunado desafortunadamente ya se tiene que ver lo que es el deporte sobre todo en lo profesional con una visión de negocio porque como tú lo decías hace un momento es mucho el dinero que se requiere ahora para financiar un equipo que vamos a decir así que son los actores de la película y hay que financiar el poder contratar a los mejores actores para tu película y el que para la gente sea atractivo el verlo entonces a lo mejor esas visiones románticas que había antes de que no es que yo quiero hacer las cosas así porque me cae gordo aquel y yo no quiero tratar con él pero ya aquí estamos hablando de que hay que trabajar con una visión hacia futuro y hablando en la cuestión económica que eso es lo importante actualmente. Definitivo que es la manera en que se debe trabajar pero también hay que entender muy bien el deporte y hay que entender muy bien el espectáculo hay un punto medular que es el fútbol por ejemplo hablemos de un deporte en específico el fútbol como tal es el reconocimiento al talento en la cancha a tu forma de jugar a tu aportación al club para obtener buenos resultados y definitivamente eso sigue contando pero hoy está más no digamos contaminado pero interactúa más con el tema de las marcas y con el desarrollo de esas marcas que se convierten a veces en mero estilo de vida o sea lo que veíamos antes en las épocas de los ochentas con setentas con Pelé que era un jugador de unos setenta y tantos el más grande en la historia pero un jugador de fútbol que estaba en el santo se fue a la selección de Brasil y nunca cruzó el charco para hacer la contratación archirrecontramillonaria de la Juventus o del Real Madrid o del del Bayer Leverkusen o algunos de ellos bueno que pasa tampoco fue a la liga premier que pasa después viene la naranja mecánica con Johan Cruyff que empieza a revolucionar el fútbol es una revolución del fútbol total pero no del fútbol todavía en términos de marca viene después todo el fenómeno de campeonatos como los de Alemania con Franz Beckenbauer y luego vimos en los ochenta y seis a Diego Armando Maradona y diez más conquistar una copa del mundo con un técnico como Bilardo Maradona una marca de época que después se extinguió por los problemas de droga y todo lo que vino a empinar su carrera profesional y esa marca se nos deterioró se volvió obsoleta y brincamos de pronto a un personaje que cambió el paradigma para hacer ahora sí la unidad de fútbol con el espectáculo y con el estilo de vida que hoy le da lo mismo estar tatuado y vender relojes que vender un matrimonio con la Spice Girl que se llama David Beckham así es y que tiene veintisiete años de ser una marca triunfadora y sigue estando vigente y que genere ingresos sin necesidad de jugar fútbol bueno en el dos mil quince que es el año de su retiro catorce quince el primer año de su retiro gana más dinero setenta y cinco millones de dólares que cualquier año de su carrera como futbolista y no fue un campeón del mundo tampoco era un jugador espectacular un no era un Messi no era un Cristiano Ronaldo yo te diría que un gran jugador que es el único inglés que ha anotado en tres copas diferentes del mundo es un jugador que fue seis veces campeón de la liga premier tiene un palmarés interesante digo muy respetable cualquiera que quisiera dedicarse a esto sería súper estrella pero no es no está entre las cinco marcas futbolísticas más importantes de la historia no 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 está y luego viene esta esta nueva corriente y los admiradores de Beckham hoy empiezan a ser figuras consolidadas del fútbol como Antoine Griezmann que es la contratación del Atlético de Madrid que ya firmó hasta el dos mil veintidós y que definitivamente lo que más le llama la atención de Beckham a Griezmann es cómo se peina y cómo se viste no cómo jugaba al fútbol exacto y el llamado a ser quizá una figura preponderante en la copa del mundo que es Pogba que tiene veinticuatro años y el Manchester lo acaba de adquirir por más de cien millones de euros entonces son las marcas la marca se llama Pogba así es y hay algunos personajes personajes de la historia que se anticiparon 20 años a su carrera como Jorge Campos sí que yo les digo les presento a Jorge Francisco Campos Navarrete y ese quién es el Brody ya con eso es el Brody Campos acapulqueño que cambió el uniforme de los porteros les quitó los colores serios neutros y logró imponer una moda con aquel uniforme de Arlequín claro y está haciendo todavía explotando su marca como comentarista así es y está vigente y como dices se adelantó a su época así es se adelantó entonces aquí la cuestión es que también el fútbol es muy demandante ya y en cuanto a ingresos por los jugadores por los derechos de imagen que ahora ya también incluso algunos o se quedan con los derechos de imagen o los ceden al equipo ya según el contrato que firme depende la negociación hay veces como les digo yo vienes embarazado de algunas marcas y así te compré así es bueno entonces vamos a ponernos de acuerdo en que otras marcas que no compitan con las que ya traes me puedes ayudar para pagarte lo que tú dices que te deba pagar así es y eso es lo que tenemos que entender ahora que ya no estamos en esas épocas románticas del jugador que se queda a lo mejor cinco o seis años en un equipo porque al final y es lo que yo pienso por lo que me ha tocado ver el jugador al final de cuenta es un empleado de una empresa que se llama equipo de fútbol club y es un club así es y que como empleado obviamente siempre va a querer buscar algo acorde a sus intereses y a su interés profesional y a cómo lo pueda desarrollar y si de repente estoy jugando en el no sé en el en el en un equipo desde por poner un ejemplo estoy jugando en Puebla por decir algo quieres jugar en Tigres o quieres jugar en América o de repente me llega una oferta de Europa y me quiero ir a Europa yo lo tengo que ver como un empleado que me están ofreciendo una oportunidad laboral para poder ganar más dinero y poder desarrollar lo que estoy haciendo pero ganamos todos exactamente gana el club y un 25% de la transacción es para el jugador más el contrato que él pueda negociar así es entonces son temas muy interesantes pero como siempre en todo lo que pasa en los medios de comunicación ya se nos está acabando el tiempo el tiempo el tiempo es el que gobierna los medios electrónicos acuérdate es el árbitro de los medios exactamente tú que estás haciendo actualmente mismo tengo mi propio despacho de mercadotecnia y comunicación ok trabajo tanto con empresas de la ip como con gobiernos con algunas empresas de gobierno ok y algunos suspirantes como les digo yo bueno eso sí hay que hacerlo pero si lo quieren contactar a memo ahí tiene su página su en su twitter es memo mtz 58 así lo pueden encontrar y pues obviamente memo te quiero agradecer que ha estado con nosotros la verdad para mí es un gusto y un honor que es estado aquí en el programa porque platicamos de temas que normalmente no se hablan en la radio aquí en monterrey por lo menos no se habla de esto pero aquí lo podemos platicar porque afortunadamente gracias al rector de la universidad al director del sistema de radio y televisión de la universidad podemos hablar de estos temas sin tener ningún además con el interés meramente informativo y yo diría formativo porque hay carreras jóvenes que nos escuchan de carreras que tienen toda la legítima aspiración de ser pues un modo de vida de quizá de los temas que aquí tocamos hoy va así es pues bueno muchísimas gracias la verdad y espero que en alguna otra ocasión podamos platicar con gusto adrián gracias por la invitación saludos a carlos gonzález así es mi gran amigo y compadre así es y saludos al señor rector a rogelio así es y también agradezco a daniel quintanilla como coordinador de radio pero sobre todo y principalmente a usted que como cada sábado nos escucha aquí en detrás del área nos vamos con whitney houston con la que es i will always love you a ella le faltó su guarda espaldas de la vida real verdad exactamente así es yo soy adrián de la rosa que le dice gracias que tenga usted un excelente fin de semana sigue en el 89.7 fm de radio uni if i should